Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Miguel Merentiel a Toluca, la última noticia del futuro del futbolista de Boca Juniors. En este escenario, este mediodía surgió una noticia desde Argentina que tiene como protagonista a los Diablos Rojos de cara a la próxima ventana. Según reveló el periodista Diego Morink, de la cadena televisiva internacional de ESPN, el conjunto de Escarlata volvería a la carga por un viejo anhelo. De acuerdo a la información, el futbolista que regresó a la órbita de Toluca es Miguel Merentiel, centro delantero de Boca Juniors, a quien asegura irán a buscar en enero para reforzar la ofensiva y darle mayor competencia interna a Paulinho, campeón de goleo de la última apertura 2024. En el pasado verano, Merentiel había sonado en Toluca, pero Boca no estaba dispuesto a desprenderse de él. Este fin de año podría salir de Boca Juniors, ya que no se encuentra del todo cómodo con la posición donde lo viene utilizando el cuerpo técnico extremo, ni con correr detrás de Edinson Cavani en la consideración. Además, un factor que hace posible una negociación es la buena relación que hay entre ambos clubes, desde la transferencia definitiva de Thomas Bermonte. Por otra parte, Toluca volvería a interesarse en Miguel Merentiel, dado que se despedirían de Robert Morales y Edgar López. Los delanteros relevos del último semestre que cambiarían de equipo en la ventana venidera. La cláusula de rescisión del uruguayo, que es seguido por Marcelo Bielsa para la selección, es de 18 millones de dólares. Sin embargo, por la mitad, Boca estaría dispuesto a dejarlo salir, dada su necesidad de hacer caja y las ganas del delantero de emigrar de la institución en el corto plazo. ¿Será acaso el próximo fichaje de los Diablos Rojos? Por otro lado, el fichaje que soñó la directiva, pero jugará en otro club de la Liga MX. Dentro de esta búsqueda reiterada, existió un hombre que obsesionaba a la directiva, y por el cual en el mercado de fichajes de verano pasado, Toluca había entablado conversaciones para incorporarlo, aunque no tuvo éxito en aquel momento, y lo dejó para más adelante. Sin embargo, ese jugador finalmente no tendría destino a Toluca, ya que ficharía por otro equipo de la Liga MX en los próximos días, terminando con el sueño de los mandatarios escarlatas, que lo veían como una alternativa factible para jerarquizar su propia plantilla profesional. En el caso de John Kennedy, joven centro delantero del Fluminense de Brasil, por el que los Diablos Rojos habían incluso ofertado a mitad de año, en esa instancia, el club dueño de su ficha no aceptó la propuesta, y terminó llegando Geliño, de decepcionante influencia en el tramo decisivo del semestre. Apenas meses después, John Kennedy estaría a un paso del Pachuca, de acuerdo a la información revelada por el periodista Uriel Loh, especialista en el libro de pases. Según el reporte de los Tuzos, habrían alcanzado un acuerdo contractual con el jugador, y estarían ultimando detalles de la operación con el club. Lo sorpresivo de esta situación es que, en el último mercado, Fluminense había pedido 10 millones de dólares a Toluca, para aceptar la salida del delantero, y sin embargo, su inminente desembarco en el fútbol mexicano sería en calidad de cedido a Pachuca, sin un desembolso económico mayúsculo. Por último, se queda o se marcha, confirman el futuro de Renato Paiva tras la eliminación. Pese a tener el campeón de goleo y de haber invertido más de 30 millones de dólares en la ventana de transferencias de verano, Renato Paiva no supo manejar a una plantilla poderosa y muy cotizada, y fue superado tácticamente por André Yardiné, tanto en la ida como en la vuelta de la serie. Tras la caída en la revancha en condición de local, la afición pidió por la salida del director técnico. Desilusionados por las dos campañas realizadas por su equipo en el año, en ambas oportunidades no pudieron alcanzar las semifinales, ni tampoco pudo convertir goles en la serie de eliminación directa que disputó. ¿Pero cuál es la verdad sobre el futuro del entrenador portugués? Según la información brindada por César Luis Merlo, especialista en el libro de pases, todo se encamina a que Renato Paiva sea destituido de su cargo como estratega principal del equipo escarlata, al no haber alcanzado los objetivos pautados. Veo muy difícil que siga en Toluca, indicó el periodista argentino, que no falla a la hora de contar lo que sucede en el mercado de jugadores y entrenadores. La directiva estaría igual de convencida que los fanáticos de que se trata de un ciclo cumplido, que no pareciera tener el horizonte más auspicioso. La partida de Renato Paiva sería de lo más sencillo, ya que su contrato finaliza a fin de mes, y simplemente Toluca no debe de renovarle para acabar la relación con el portugués. Tras la segunda eliminación consecutiva en cuartos de final, los diablos buscarían otro perfil para ir detrás de un 2025 más exitoso. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.